Puede entrar Ay, el error entre el Zagero y el Arquero No la pudo controlar Allá Silva cuando presionaba campo La primera incidencia de ese cruz Corre el cortito y por bajo le hizo campo Rapidito para Cândido y no se entra Lo va para Gigliotti, gol ¡Gol! ¡Nacional! ¡Nacional, nacional! ¡El Puma Gigliotti! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Nacional! Gigliotti en el primer palo La primera incidencia de Ocampo Fue avanzada por izquierda Confusión entre el Zagero de Bosto Y el portero Silva Que lo estorgó un corre de Nacional Que rapidito y en corto Movió Brian Ocampo Y Cândido la puso en el primer palo Ahí estaba el Puma Para facturar junto al posto Derecho para dejar sin asunto Al Arquero Santiago Silva Hay gol de Nacional que pasa Ganar a los doce minutos y media Uno para el bolso Cero para Bostor El Puma Emanuel Gigliotti el autor de Gola Golazo De Cololo El error en el fondo Regalando el corner Lo sacó del partido el arquero La jugada rápida de Ocampo Con toda la visión El toque para el centro de Cándido Y el único que estuvo atento Fue Gigliotti Que fue atrás de la pelota Nadie lo siguió Ni los compañeros de los rivales El arquero quedó a mitad de camino Un gol fácil Un gol sencillo para Gigliotti Solamente con estar despierto Por una gana Nacional Sorprendió Nacional Con la salida rápida de Ocampo Muy bueno el centro Pero fue tan rápida La ejecución Y fue tanta la sorpresa Que Gigliotti Lejos de venir desde atrás Lejos de meter un doble ritmo Lejos de atacar la pelota Apenas dio un pasito Estaba ahí Vio venir la pelota Saltó en el lugar Y conectó un frentazo bárbaro Sorprendiendo Con un saque rápido Pasó a ganar Nacional Fútbol por Carve Ahora el tiro 21 21 minutos Y unos redonditos Del segundo tiempo Nacional Gana 1 a 0 Los 12 De cabeza Luis Gigliotti Tras un muy buen centro de Cándido Mirá como se gana Lola de la tribuna Fagundes Por esa jugada Se enganche Frente a Alan Rodríguez Tocaron para Cuglino Cuelo largo para Gigliotti Va Nacional Se mete ahora Gigliotti Quedó el rebote Fagundes Está enganchado Es un golazo Fagundes Gol 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 Nacional 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 El toro Fagundes Gol 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 Nacional Golazo 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 del toro El envío largo El envío largo Para Gigliotti Intentó bajarle Al rebote Le conoce Fagundes Que parecía Que remataba De primera Perfirio Enganchar Desairá la marca De defensa También la postura Del arquero Junto al posto Derecho de fina El segundo De Nacional Si sigue jugando Si sigue jugando Así este muchacho Le queda poco En el fútbol Uruguayo Pero que pedazo De gol Pero que definición Toro Dos para Nacional Cero para Boston River Franco El toro Fagundes Se lo toque Gol Golazo Pero golazo De Fagundes Otra vez Nacional Que liquida Un partido Rápido Un golazo De Fagundes Pudo patear De primera Daba la impresión Que le metía bomba De afuera del área La jugó larga Dejó a todos parados Y la cruza Ante la salida De arquero Un golazo Realmente Valía el festejo Ganarse la amarilla De los de menos Fagundes Le liquida El partido Nacional Fútbol Por Carve